¡Qué cosa más linda! Debes haber gastado mucho en algo así. No puedo aceptarlo. ¿Vas a aceptarlo? Sí, señora. No me hagas el desprecio. Fuiste mi mejor amiga en la infancia. Tú, mamá Lucinda, patata. Son personas que nunca van a salir de mi corazón. ¿Y ya estuviste con él, Rita? Es una larga historia. Pero hay una cosa, Betania. Yo... ya no soy Rita. Mi nombre ahora es Nina. Nina. Bonito nombre, Nina. Aunque prefería cuando eras Rita. Olvida ese nombre, Betania. ¿Y por qué? Me vas a prometer que nunca más me vas a llamar por ese nombre. Nunca más. Está bien, está bien, lo prometo. Necesito tu ayuda. ¿Sabes qué puedes contar conmigo? Soy tu hermana. Amo a mamá Lucinda, por encima de todo. Pero hay días en que ella es una cabezadura. Tú sabes eso. Necesito a una confidente. Una compañera. Una cómplice. La encontraste. Voy a ser breve porque tengo que volver a mi trabajo. Va. No. 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 Gracias por ver el video.